¿Qué? Tío, tío, pero... Me la dejas para Halloween, pasa que tengo que coger el doble... Pues sí, me la voy a poner yo para Halloween. Tengo que coger el pasto, tío. ¿Al otra vez? Para atrás, es que lo de mi me ha ido así. ¿Ya? Sí. ¿Me ha ido a hacer un pie? Y yo caigo, ah. Ay, qué más... Hostia, qué más ojo, tío. ¡Uh! Qué más brota. Vale, eso es lo de las pruebas de todos los magos en plan de... ¡En dos minutos! ¡En dos de las cadenas de... ¡Ustia, qué más ojo! ¡Uno! ¿Qué me vas a hacer y estás furio, tío? El truco está encalmando. ¡Ustia, esto es un invierno de puta madre! ¡Uuuh, qué caos! ¡Uuuh! ¡Tarán! ¿Ah, que me estás grabando? Sí. Ah, muy bien.